En nuestro primer programa de Nuestra Tierra conoceremos el Museo de Marcial, un artesano que está construyendo un museo de maquetas de aperos de labranza y de monumentos con sus propias manos en la localidad de Ajés. También nos desplazamos a Barbadillo del Pez para saber cómo le va la vida a Julián, después de la fama tras concursar en el famoso programa Granjero Busca Esposa. Ahora he conocido a una persona, mi pareja, hemos tenido una familia y estoy súper contento. Y disfrutaremos de una jornada en la Fragua Museo, el herrero de Vasconcillos junto a su aprendiz Igor. A ver, Igor, empieza. Comienza Nuestra Tierra, el programa de nuestros pueblos y nuestra gente, de nuestras costumbres y nuestro saber. Comienza Nuestra Tierra 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 Comienza Nuestra Tierra